Javier Cabio Mesa Aba una clásica barranita Buena Chiquito Buena Chiquito Buena Chiquito Buena Chiquito Chiquito Hola Chiquito Me he destinado a visitarte Me he destinado a visitarte Llegó el momento en que Aremos ya Que tu amor y al mío Ya no pueden ser Llegó el momento en que Aremos ya Que tu amor y al mío Ya no pueden ser Recuerda bien que yo te quise Recuerda bien que me amó Solo te pido Solo te pido Solo te pido Solo te pido Que tu amor y al mío Solo te pido Recuerda bien que yo te quise El secreto en tu corazón Pero yo no he podido olvidarte Porque yo solo quiero tu amor Solo quiero tu amor Pero yo no he podido olvidarte Porque yo solo quiero tu amor Solo quiero tu amor Solo quiero tu amor El mío vio que no sepa Pero aquí no es el cielo Pero aquí yo Te veo, otra ¡Oye! ¡Esta! ¡Uh! ¡Uy! 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 Aquella noche, entre mis brazos, de piel a piel, jurado, amor eterno, y brindado, por nuestro amor Vuelve, vuelve noche, por favor, con mi amada, ven, me perteneces en ti Vuelve, vuelve noche, por favor, que yo sin ti, no sé vivir Te quiero mi amor, te quiero, te quiero, te quiero En el bonito amor, te quiero, mi amor, te quiero, te quiero En el bonito amor, en el bonito amor Hola Javier, feliz cumpleaños, Javier del Bosque, el Amor de Mils, a Willy, a Willy Eh, 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 eh ¿Dónde está? Hola, simpático Me rumbo a Italia, se va Me va a Italia, se va Me va a Italia Recordando el proceso de algo que hemos vivido Y lloré y lloré como ni yo saber que te has sido De ese modo que quiero olvidar como a mí y como yo Porque soy y por siempre seré mi más querido Recuerda que te pido al Señor que rejiste conmigo Y mi vida te voy a entregar te prometo amor mío De ese modo que quiero olvidar como a mí y como yo Porque soy y por siempre seré mi más querido Yo soy quien más te ha querido Yo soy quien más te ha amado Duele a mí, amor, duele Yo soy quien más te ha querido Yo soy quien más te ha amado Duele a mí, amor, duele Ruiz Ruiz Vaya Tú le has enseñado a él Javier Leboque, feliz cumpleaños Morena mía Espérame, volveré a tu lado Aún tengo la esperanza de poder regresar Solo con el tiempo me quedé ¿Cuál será mi destino? Volveré yo por ti Espérame, volveré a tu lado Espérame, 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 espérame mi amor Espérame, espérame, espérame mi amor El guiñón se rebaja